Charo y tú marcaron mi vida, Laura. Tú eres mi pasado y ella es mi presente. Solo que dudo mucho que ella piense que tú eres solo mi pasado. No, lo siento, pero no. Solo tú puedes ayudarme a convencerla. Gladys. ¡Qué sorpresa! Hola, Charo. ¿Puedo pasar? No creo que esté esperando que yo me disculpe, ¿no? ¡Eso nunca! Porque yo no tuve la culpa, la tuvo él. No sé qué hacer. Bueno, en todo caso, el único consuelo que tengo es que Mike no me va a cambiar por una simple discusión. ¿Qué me está pasando? ¿Te fijaste por dónde estamos? Hace un rato pasamos y leí que decía pasamano. ¿Pasa a mayo? Duerme nomás tranquila, Nelicita. Eso quiere decir que estamos por llegar. ¡Dijiste pasamayo! Usted ha sido mi juefito, Vuelta. Yo he sido más que tu juefito. Yo he sido tu xerete. Y si estás así es porque no me has podido olvidar. Yo tampoco he podido olvidarte, Gladys. ¡Ay! ¡Ay, ves, menachito! Charo. Yo solo vine a decirte que no me parece que por una tontería se pierda una relación tan bonita. ¿Una tontería? Una relación no puede basarse en omisiones u olvidos. Y desde que comencé con Raúl, cada mujer que se nos cruza en el camino tiene una historia con él. Cada mujer. Yo no puedo acostumbrarme a eso, Laura. Nunca me voy a acostumbrar. Te entiendo. No, no creo que me entiendas. Si me entendieras no estarías aquí, en medio de mi sala, hablando conmigo, sin que te importe lo que pasa por mi mente, lo que pasa en mi corazón. Y sacando la cara por un hombre que no tiene el valor de mirarme a los ojos y de hablarme con la verdad. Manda a mi hijo, manda a su ex, que sigue, que mande a su mamá. Bueno, creo que ahora sí es mejor que me vaya. Es lo mejor. ¿Y esta quién es? Soy Laura Palma, pero ya me estaba retirando. Es una amiga de Raúl. ¿Una amiga? ¿O la mujer que vino a derrumbar tu felicidad? Permiso. No. Nada de permiso, chica. Todavía no has escuchado a la tele. A esta hora Laura debe estar solucionando el problema. ¿Qué? ¿Qué tienes? No, nada, nada. Pasamayo no es ese lugar donde los carros se salen de la pista y se desbarrancan. Así es, pero... Ah, no, entonces yo me bajo. Señora, cálmese. Me voy a bajar en el paradero, señorita, me voy a bajar. Señora, aquí no hay paraderos. Es que, de ida, no me di cuenta, pero de regreso estamos en Pasamayo y yo me quiero bajar. ¿En Pasamayo? Maldito, ¿qué le dices? Sí, me quiero bajar, me quiero bajar. ¿Por qué no bajamos en cualquier postecito, una piedrita, lo que sea? No va a pasar nada, pero con sus gritos está poniendo nerviosos a los demás pasajeros. ¿A mí qué me importa a los demás pasajeros? Yo me quiero bajar, voy a hablar con el chofer. Tienes razón, tienes razón. Si ella dice que no va a pasar nada, ¿qué quiere decir que no va a pasar nada? Tiene experiencia, pues. Claro, tú la has visto bonita, joven y le crees todo, ¿no? Yo me voy a hablar con el chofer. No, no, no. Tiene que manejar con prudencia. Me voy a hablar con el chofer. ¡Ay, palomita! ¡Palomita! ¿Por qué tan feliz? Por cositas que han pasado. ¿Y qué cositas han pasado? ¿Alguna vez te han dicho que eres bien zapa? Todo el tiempo. Mi ex. Por la que siempre lloras. Oye, yo no lloro ya. Claro. Bueno, mi ex parece que ha terminado con... ¿Con Mike, el maldito gringo atrasador? Con ese mismo. Y conociéndola como la conozco, algo me dice que Fernanda me va a buscar para reiniciar lo nuestro. Me muero. ¡Qué lindo! Estoy muy feliz por ti. Gracias. Estoy tan feliz que me dan ganas de badilar y de cantar. ¿Y qué me lo voy y te acompaño? Bueno. Ahí, ahí, ahí. ¡Quebradita! Yo solo vine a... ¿Viniste a qué? ¿A refregarle su desgracia a la Charo en la cara? ¿Ah? Pues no. No te vas a mover de acá sin haber sufrido daño alguno. Pedre, por favor, deja que se vaya. No, Charo. Ya basta de bondad en el hogar. Estoy harta de este tema. La injusticia no vale. A este tipo de mujeres trepadoras, arribistas, que solo quieren interponerse en la felicidad, yo me la saco de encima. Mira, está bien. El Raúl tiene cara de talado y puede ser medio mongo, es verdad. Pero la Charo y Raúl se quieren bien. Y yo no voy a permitir que un fantasma del pasado venga a interrumpir el amor y la felicidad que existe entre la Charo y el Raúl. ¿Entiendes? Y qué bueno que estés aquí, ojiverde. Porque la Charo y yo estábamos sufriendo por nuestros hombres y necesitábamos tener a alguien con quien desquitarnos. ¿Qué está pasando aquí? Que la manzana de la discordia se apareció en el hogar. La mujer, la ex que... ¡Ups! ¡Raúl se olvidó de presentar esta frente a nuestros ojos! ¿Y qué está haciendo aquí? Lo mismo me pregunto yo. ¡Oh! ¿Qué crees que puede hacer una arpía de su magnitud frente a su rival, ah? ¿Usted no sabe todo el daño que le ha causado esta casa? Mi mamá estaba feliz, dichosa. Y ahora su mundo se vino abajo, lleno de yalto y desolación. Laura solo vino a decirme que se trató de un malentendido. ¿Y tú le crees? Ándate, por favor. Permiso. ¡Claro! ¿Y la dejas irse así nomás, como si nada? Ay, Tere. La dejo ir porque no quiero que me vea llorar. No quiero. ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Yo solo quería suceder las cosas! ¡Ay! Mike. Claudia, yo no sé qué hayas pensado tú, pero yo no te estaba mirando. Y yo necesito que me firmes estos papeles. Ah. Permiso. Claudia. Estoy con la cabeza en otra parte. Continuamos con esto mañana, ¿sí? ¿Te vas a ir? Mike, tenemos mucho trabajo. Sí, pero... La pelea con Fernanda. Sí. Pero eso no es lo único que me tiene así. ¿Hay algo más que te está molestando? Sí. Sí. Gracias por ver el video. Buenas tardes, señora Francesca. ¿Qué tal, Claudia? Mike, estoy enterada de todo. ¿Ah? Fernanda está muy mal. Eh, mejor los dejo para que conversen tranquilos. Permiso. Por eso me encanta esta chica. Siempre tan discreta. Bueno, a lo que vine. Fernanda le contó que nos habíamos peleado. No, me enteré sin querer. Mike, no te voy a preguntar lo que pasó. Supongo que tú no tienes nada que ver con esa discusión. Pero te pido, por favor, que admistes cuanto antes con mi nieta. Señora Francesca, yo no pensaba dejar pasar mucho tiempo antes de hablar con Fernanda. Tiene que ser ahora. Esto no es lo que usted piensa. En ese momento le devuelvo a su camioneta. No quiero la camioneta. Además, ya te la regaló Francesca. Tú, jefa, la mujer que mueve tus hilos, solo te está usando de títere. Yo no soy títere de nadie. Te voy a dar un consejo, muchacho. Renuncia a la constructora. ¿Me entendiste? Señora Francesca, con todo el respeto que le tengo, en este momento estoy muy ocupado. Es que ver así a mi nieta... El lío que he tenido con Fernanda no deja de ser un problema infantil. Y lo pienso solucionar pronto. Pero en 20 minutos tengo una reunión con la señora Graciela Queirolo. Y si no llego puntual a esa reunión, los dos sabemos lo que podemos perder. Es verdad, Graciela. Es muy estricta con la puntualidad. Está bien. Solo espero que arregles este asunto con Fernanda. Lo haré. Y disculpa por... Olvidarme que tienes muchas responsabilidades que atender. Pero ver así a mi nieta, pues... Me rompe el corazón. Disculpa la interrupción. Salud. ¿Por qué todas esas mujeres tienen que tener un pasado con Raúl? Charito, ¿tú sabías a qué platanazo te arrimabas? Guapo, solo, con dinero. Ay, chica. ¿Pero por qué tenía que mandarme a su ex a explicarme lo que él no me pudo decir? Ay, sí, poco hombre. A lo mejor te tiene miedo. ¿Miedo? No entiendo por qué habría de tenerme miedo. Él solo tenía que decirme quién era Laura y no ocultarme detalles. Yo lo hubiera entendido. A mí me parece muy bien que tu enamorado te tenga miedo. Porque si no, terminan haciendo idioteces. Si no, miren al Félix. Es el enamorado más idiota que he tenido en toda mi vida. Ay, pero gracias a Dios ya no estoy con él. Y no derramo ni una sola lágrima. Miren, miren, no lloro nada, nada, nada. ¿Qué lloraría por ese adefesio? No, ahora estoy sola, libre. Ay, mi mamá se va a poner tan contenta cuando se entere que ya no estoy con él. ¿Dónde estará? ¿Aló? ¿Aló, Peter? ¿Estás en la casa? No, no, no. Salí con Madame. Ay, ya. Y, Peter, ¿qué tal van las cosas? ¿Qué cosas? Las cosas, Peter, tú me entiendes. Pero, pero qué gusto tienes de martirizarte, Joel. La señorita Fernanda solo tuvo una pequeña discusión con el joven Mike. Así no creo, porque cuando hablé con ella no parecía una simple discusión, ya. Por favor, Joel, olvídate de la señorita Fernanda. Consíguete otra chica. Lo siento, Peter, pero no conozco otra chica mejor que ella, ¿ya? y con mi simpatía y mi carisma yo estoy seguro que la voy a reconquistar. Adiós. ¿Y? ¿Terminó con Mike? No, pero está en el proceso. ¿Seguimos bailando? Otra vez, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Ay, pobre iluso. Madame, discúlpeme. Debí abrirle la puerta. No te preocupes, Peter. ¿Y qué le dijo el joven Mike? A veces me olvido que Mike no es un chiquillo. Vámonos. Sí. Lo peor es que ahora no tengo muchas ganas de emisorarme con Fernando. Justo cuando era mi carrera de monaje iba para arriba, para arriba, para arriba, me vi en este bajo sentimental. Pero tú eres fuerte, Tere. Sí, chica, pero tú también eres fuerte. Mucho más fuerte que yo. Y juntas vamos a salir de esto. Eso quería escuchar. Pero necesitamos tener nuestro momento de duelo. Niña, pues, no siga. Ay, esa hojona desgraciada con su cara de mosquita muerta seguro en este instante se está presentando frente a Raúl como una víctima. No había pensado en eso. Ay, sí. Esas salvajes me gritaron. Me trataron de una manera muy vil y cruel. Yo me asusté, me amenazaron de muerte y yo temía por mi integridad física. Entonces ahí el Raúl, sin labio, le dice, mira, flaca, tú no temas nada. Solo ven con papi que te va a proteger. ¡Ay! Como le dejamos todo en bandeja de plata. Tiene la excusa perfecta para acercarte al Raúl. ¿Sabes qué, Tere? No se los regalo. Adelante. ¿Y? Es la última vez que te hago un favor. ¿Te fue mal? ¿Tú qué crees? Yo te dije que Charo no me iba a escuchar. ¿Y un poquito? Raúl, en todos estos años no has aprendido nada sobre mujeres. Bueno. Pero es mi culpa. Es mi culpa por tratar de hacerte un favor imposible. Por un momento pensé que no iba a salir viva de esa casa. ¿Charo te agredió? Ella no. Pero cuando ya estaba por irme llegó una mujer grande, grande, grande y fuerte. Ah, Teresa, su cuñada. Ella. Me armó una novela mexicana en plena sala. Tiene un dominio de escena. Es más, yo creo haberla visto en televisión. ¿Hace un comercial? El de detergente, claro. Y luego llegó la hija. Sí, Grace. Sí. Y empezaron a decirme cosas. Yo no sabía si reír o asustarme. Sí, son una familia muy unida. Una familia con la que no te veo involucrado. Te lo digo como amiga. Charo es diferente y yo la amo. Bueno, entonces dale un tiempo. Deja que se le pase y luego la buscas. Ojalá fuera tan fácil. Acabo de regresar a tu vida y ya la descalabré por completo, ¿no? Tú no has regresado a mi vida, Laura. Te llamo cuando aprueben el presupuesto del comercial. Adiós. Adiós. Que mi vieja se haya ido nos ha dado alas para volar, hermano. Llamo a las chicas. Eh, pero todavía es muy temprano, ¿no? Eh, bueno. Como quieras. Claro, pe. Ah. Ah. Ya, ya puedes llamarlas. Listo. Aló, Kimberly. ¿Estás con Cora? No, nada. Simplemente me preguntaban, no sé. Ajá. Listo. Las esperamos. En 20 minutos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡No, capaz de al parque! ¡Qué guía, eso tremenda! ¡Ay, ay! ¡Te lejos, no! ¡Te lejos! ¡Ay, la Tere, la Tere! ¡Aló! ¡Aló, Gladys! ¿Dónde estás? ¡Ay! Estoy en la casa de mi primo Jorge. ¡Ay, chica! ¿En qué hora vienes? La casa necesita de tu alegría tropical. ¡Ah! ¡Ay! Ya voy para allá, ya. No, 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 Teresita. No puedo ir, vuelta. Mi primito está en juermo, con la gripe fuerte. ¡Le ha dado! ¡Ay! Y no tiene pariente cerca. Mejor me voy a quedar a cuidar. Pobrecito, vuelta. Mañana voy, ya. Entonces te veo mañana, chica. Ya, un besote. Cuídate. Ya, chao, Teresita. Acabo de mentirle a mi mejor amiga por usted, vuelta. Y no sabes cómo te lo agradezco. Ay, mira. Dios, se te salió la cabeza. Pero es el jinerio sin cabeza, ¿no? ¿Mamá? ¿Qué te pasa? Jaimito. Hijito. Yo creo que tú ya estás en edad de entender algunas cosas. Y si estoy así es... Sí, ya sé. Por mí. Por lo de la pistola, ¿no? Pero te juro que nunca, pero nunca lo voy a volver a hacer. No, corazón. No estoy así por lo de la pistola. Aunque estuvo muy mal eso, ¿ah? Así estoy así. Es porque... Raúl y yo hemos tenido una pelea muy fuerte y... Y ya no vamos a estar más juntos. Yo sé que las cosas entre nosotros parecían ir bastante bien, pero... Así es la vida a veces. Sientes que conoces mucho a una persona y... Y de repente te das cuenta que no es así. Entre nosotros, eh... Se acabó el amor. Y... Duele, pues, un poquito, pero... Con el tiempo todo se sana. ¿Ya no estás con Raúl? No, hijito. ¿Ya no vas a regresar con él? No, no lo creo. ¿Ya no vas a estar con Raúl? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mi mamá, ya no vas a estar con Raúl! ¡Bien, ya no vas a estar con Raúl! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, ya no vas a estar con Raúl! ¡Bien, ya no vas a estar con Raúl! ¡Ya 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 no vas a estar con Raúl! Son ellas, Pepe Son ellas, llegaron las chicas ¡Qué piras! ¡Qué piras! ¡Abre, abre, abre! Tranquilo, tranquilo ¿No hay muros en la costa? Todas las mujeres están al fondo, llorando, no sé por qué ¡Excelente! ¡Olé! ¡Mierda, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¡Miren eso! ¡Estás multiplicado! Chicos, ellas son Daisy y Géminis Les diré que ustedes siempre tienen chelas Así que espero que no les molesten ¡Claro que no! No, porque habría de molestarlas Ya, pon la música y vamos a cheliar ¡Listo, listo, listo! Son cuatro Están fuertazas, hermana Mira, checa, checa, checa ¡Mira, mira, mira! ¡Como se queda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Eh, ve! ¡Ya, chíjase! Dejen sus cosas acá Vamos arriba, ¿ya? Eso sí No dejen nada de valor Que la casa no se responsabiliza ¡Ajá, sí, sí, sí! ¿Arriba? ¡Ajá! ¡Ay, qué frío! Ya pues, ni modo, chicas Ya saben ¿Qué? No Un ratito ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿También? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y piensa que vamos a subir a congelarnos Si vamos arriba Tenemos que estar bien abrigadas, chicas No, no, pues, chicas Pero es que Así no se disfruta Si quieren abajo, vestidito Arriba, forradas No, 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 no No se pueden quedar acá No, no, no Un ratito, chicas ¿Qué pasa? ¿Cómo que no se pueden quedar? Tu vieja no está Hay que hacer el tono acá Si es tan fuertota No las podemos tener todas cubiertas ¿Pueden? Ya pasó, ya pasó Ya, ya Saquenlo Los voy a denunciar Por exceso de velocidad Señora, le dijimos Que debía sentarse No hay que hacer lío Pues, palomita No hay que hacer lío No hay que hacer lío Casi me matan, Gilberto Pero apenas llegue a Lima Les pongo una denuncia ¿La señora no desea Que le traiga algo Para pasar el susto? ¿Qué? ¿Me quieres ahorrar? No, sí, señorita Señorita Si hay algo Por favor Está mi vieja Pero está la Charo Y mi hermana Nos ganamos un lío Del apitrimítrico ¡Pare! Guarda, guarda La Charo, la Charo Charito Charito ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Han visto el teléfono de Grace? Aquí está Charito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hola, Pepe Una preguntita ¿Podemos hacer una fiestecita Acá en la sala? Sí, sí, claro Hagan lo que quieran No hay problema Sí, son unas amigas Pero son bien señoritas Sí, claro Buenas, señorito Buenas Buenas Se les ve bien decentes Va bien, discúlpenme Pero no estoy con ánimos Para preparar nada de comer Sí, no te propuestes Permiso, chicas Están en su casa Hasta luego, amiguitos Ay, qué mosca ¿Le picó el la Charo? Sí, se habrá peleado Con el platanazo ¿Qué importa? ¿Sabes qué es lo importante? Ah, chicas La casa es nuestra Tal vez una denuncia es demasiado, ¿no? Se está portando muy bien Ay, está rico mi guarguero Nadie conoce mejor que yo A mi panomita Descansa y disfruta tu guarguero Que ya no falta mucho ¿Va a llegar? ¿Qué? Un poquito Ya, chévere Ahí estamos ¿Quién era? Yulet Vivo Hay un tonlazo en su casa Sacaba la chela y nos vamos de aquí Sí, de hecho Porque aquí solo hay dos tíos Y creo que aquí en vez de cobrar Eso apuntaron ¿Escuchaste, compadre? Necesitamos más calzoncillos O se van las flacas ¿Pero de dónde sacamos más patas? ¿Pito le está chambeando, compadre? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso! Hola, juega ¿Qué tal? Hoy es abrigo Te presento a Daisy Y a Jernix Hola, chicas ¿Qué tal? Llegó, juega Mucho gusto Ven, agarra más Tío, vas a hacer su tono en el vipa Voy a bailar con ellas Para que no se vean Gracias a YouTube Que yo me la meto en el bolsillo Con la simpatía y mi carisma Es bien feo ¿Y aquel bro? Oye, ¿y no tienes un amigo? ¿Un amigo? Ah, sí, claro Claro, ahorita lo traigo ¿Y es así como tú? Ah, claro Papi chulo Chico, ya vengo Voy a traer a mi pavisita ¿Ah? Voy a traer a mi pata ¿Sí? La canción Va a traer a Pollo Borro No pasa nada Que Pollo Borro No corre Chicas, es una cosita La cosa es divertirse, ¿no? El amigo de Joel Es así medio pavito Pero buena gente Atraca nomás ¡Uh! ¡Pues que tiene salud! ¡Ya! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Hola, Peter Hola, Joel ¿Pero qué haces acá? Ándate antes que te vea madame ¿Qué te pasa, Peter? ¿Por qué me tratas así? No puedo hacerte entrar, Joel Y si te metes al cuarto De la señorita Fernanda Llamo a la policía ¿Ah, qué Fernanda? Yo no vengo por Fernanda Vengo por Nicolás ¿Por qué? ¡Ah! Una pixie ¿Qué está pasando por tu cabeza, Peter? ¿Qué pasa? Subimos a chin ¿Qué pasa, Peter? Es Joel, joven Nicolás ¡Ah, hey, Joel! ¿Qué hay? ¿Qué es, Nicolás? ¡Oye! ¿Cómo vas a mi gato? Hay un tonito Eh... Ah, no, no sé Es que cada vez que voy a tu casa Me meten problemas por acá Vamos, soy flaca Requechecheche, madre ¿Sí? Digo, no, no, no Imposible Es que estoy en exámenes finales Y estoy estudiando Bueno, para la próxima, ¿ya? Peter, mi nona te está buscando ¿Me está buscando? Sí Voy inmediatamente Mejor, sí Bueno, ni modo, ¿no? Y habrá otra oportunidad Y ahora sí, cuéntame Es que Peter es un zapazo Ay, ya Yo pensé que te estaba pasando Para otro bando también No, estás loco Cuéntame, ¿qué tal están las chicas? Ay, como te gustan Ferricoladas, ricas, chichichimas Divertidas y libertinas Y hacen falta hombres Así que hoy día la hacemos ¡Yes! Ya, bacán Entonces, vamos Oye ¿Dónde vas? Me voy a cambiar No voy a ir así, ¿no? Sí, señor La empresa asumió el 50% de la deuda El resto se lo tiene que reclamar Al señor de las casas Sí, sí, entiendo A ver, un minutito, por favor Quiero hablar contigo Dile que ya le mandé la caja De etiqueta negra Dile eso ¿Aló, señor? Sí, sí, ya se lo envió Bueno, se lo diré Hasta luego Con eso va a estar tranquilo Por lo menos un mes A ver ¿Te pasa algo? ¿Ah? ¿A mí? No, no, nada ¿Tienes los planos del... Terminal pesquero? Eso ya lo vimos la semana pasada, Mike ¿No recuerdas que los vecinos Se pusieron fuertes Y no habrá puerto Frente a Miraflores? Ah, verdad Sí, claro Es por Fernanda, ¿verdad? Tal vez debí haberle hecho caso A la señora Francesca E ir a amistarme Pero es que no está bien Que mi vida privada Interfiera con mi vida profesional Mírate Estás con la cabeza en otro lado ¿En otro lado? ¿Qué? ¿No está acá? ¿Sobre mis hombros? Nunca pierdes el buen humor No Pero el que va a perder la sonrisa Es el arquitecto Puente Arnau Voy a mandarle a hacer de nuevo Todo el conjunto habitacional ¿Otra vez? Pero mira lo que ha hecho Mira Ay, a ver Ay, ¿para qué hiciste con ese volado De dos metros? Me estoy madiendo el retiro Simetría de volúmenes Dice ¿Y estas volutas en las esquinas? Eso Firma personal Los dos sabemos bien De qué pie cogea este arquitecto Sí, pues Lo voy a llamar No Sabes que llámalo tú Porque a mí no me gusta Escuchar a un hombre llorar No, yo no lo voy a hacer Sí, para que te foguees Pero escúchame Con voz seria No, yo no voy a hablar, Mike No voy a hablar Mike Con el arquitecto, por favor ¿Le van a hablar? No Ah, no Vamos ¿Arquitecto Arnau? Sí Sí, había unos pequeños problemas Con el plano Oye, mis amigos se están aburriendo ¿Dónde está Juela? Se fue a buscar un pata ¿Quién? ¿El pollo gordo? Shhh Tampoco le quemes el kiosco Mejor habla con tus amigas Y adviérteles para que no se vayan Pues, ¿ah? Dile, dile Uh, chicas Se fue a joderle a traer un amigo Oye, ¿y qué tal es, ah? Este Buena gente Uy, te fregaste Oye, quedamos en echarle a la suerte Pero vale lo bien bonito ¿Quién viene, ah? ¿El pollo gordo? No pues, es un ganso No, 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 no es tan ganso Tiene su chispo y compadre a veces, ah, sí Ese pollo gordo nos va a malograr el tono Chicas, no sufran más Ya llegué Y les traje nada más y nada menos que a... ¡Ah, Ricolás! Si lo conoces, no te vas Que pases, Ricolás Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gané Oye Hiciste la suerte Ya gané Ya ¿Qué? Oh, igual gané Bueno, Ricolás, te presento a... ¿Cómo se llamaba? Daisy y... Géminis Ay, ay, hola, hola Bueno, con gusto ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Que siga la juerga! ¡Eh! ¿Puedes liso, linda? Digo, pare Oye, ¿y por qué te dicen el pollo gordo, ah? ¿Qué? Vamos allá Vamos allá ¡Eh! 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 Un pasito chévere, chévere De aquí pa' allá De allá pa' acá ¡Chelito de rigolás! ¡Chelito de rigolás! ¡Chelito de rigolás! ¡Chelito de rigolás! Dale un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere De aquí ¡Ajá! No puedo permitir que ese tal Dionisio se la lleve Juacil Yo soy el xerete oficial de mi teré Con estas flores y mi verbo florido Le reconquisto ¡Je, je, je! Oye tú ¿Qué haces robando mis flores? Padre, soy yo Discúlpame, Félix No te había reconocido sin un uniforme Pero pronto le recupero mi trabajo Bueno, tienes que reconocer que fue una torpeza de tu parte, ¿no? Pero, ¿qué haces robando mis flores? ¡La cruz se cae! ¡Vuelve acá, truón! ¿Qué quieres? ¿Cómo estás, Pepe? Quiero hablar con la Tere Oye, estoy un poco mal, quiero arreglar la situación Está triste sin su xerete, que soy yo Pepe, escúchame, Teresa está muy bien sin ti Además nos reventaste el televisor ¡Largo de aquí! ¿Con qué esas tenemos? ¿Qué pasa? Los vecinos dicen que bajen la bucha Si tú ya no eres el guachimán No soy el guachimán, pero se quejan conmigo ¿Qué quieres que haga? Ya, ya, ya pasa, pasa Ay, la Gladys, la Gladys Gladys, te he extrañado tanto Ay, sí, seguro, ¿no? Últimamente me he tratado un poco mal, vuelta Ya, olvidémonos de eso y aprovechemos el momento Ay, qué débil que soy No debería Gladys ¿No me vas a dar una oportunidad para corregir mis errores? ¿Y vivir un nuevo amanecer? ¿Sí? Vamos arriba Ay, ya, vuelta ¿Qué se cree que es la Gladys, ah? Pero tú le acabas de decir a tu amiga que vas a pasar la noche afuera Eso quiere decir que tú también tienes ganas Bueno, sí le quiero Ya vamos, vuelta Ay, el timbre, el timbre No, pero ¿por qué justo ahora? ¿Qué le hago? No me puede ver Shh, no jabuya ¿No va a abrir? No Debe ser mi ex-suegra que viene a fastidiarme Mejor que no escuche nada y así se va Ay, calladito estoy, calladito Bien, Ignacio, abre la puerta, sé que estás ahí Raúl Fui a la constructora ¿Sí? Y viste No, no me interesa No seas orgullosa, Fernanda Claro que vi a Mike Qué bueno, Nona, pero no quiero saber de él Ay, él está tan mal como tú ¿Sí? Sí, no sé más que pensar en ti y en cómo reconciliarse ¿En serio? ¿Y por qué te mentiría? Está tan distraído que no puede trabajar el pobre Ay, pobrecito ¿Deberías llamarlo? No El que llama pierde Ay, Fernanda, no seas niñita El que llama primero demuestra grandeza de espíritu Y deseos de arreglar las cosas No Si yo lo llamo va a creer que estoy desesperada Y se va a aprovechar Mike lo bastante maduro para no caer en ese juego Claro Entonces la niña soy yo El estar con un muchacho mayor Y afrontar estos problemas Te hace crecer como persona Yo también quiero avistarme con él ¿Y si hacemos una maqueta? No, no es necesario Si todo se presenta por la computadora, nomás Sí, pero a los alcaldes les encanta enseñar sus maquetas Claro Y para hacer el flujo de tránsito Ponemos carritos a control remoto Eso ya sería mucho, ya Yo sé, pero es que me encantan los carritos a control remoto Un ratito ¿Qué pasa? ¿No vas a contestar? Es Fernanda ¡Hola! ¡Ché! ¡Hola! ¿Y cuál es el motivo de las huelgas? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Por qué las fiestas? ¡Ay, Félix, no te entendemos! Estamos celebrando que doña Nelly no está ¡No bailas! No, 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 gracias Yo estoy en plan de... He venido a hablar con mi tere ¡Un charapa que no baila! ¡Me parece que me estás retando! ¡Vaya, baila, pey! Ya vas a ver hoy Cógeme las flores Sé bailar de todo Gánate nomás Capoeira Toada Es el paso de acá también Es el paso de acá también ¡Eh, güey! 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 ¡Ay, güey! ¡Qué bien baila! Es que he llevado un curso intracurricular en el Instituto Superior Tecnológico Vuelicete a Victoria del Cabo y Fuegueroa de carne hacia arriba de Tarapoto Va conocido por sus iniciales El IST, Ejo, el BDC y Ejo, el DCC de Tarapoto ¿Le conocen? ¡Yo sí le conozco! ¿Le conoces? ¡Ya lo mío me he soñado ahí! ¡Entonces vamos a bailar! ¡Félix! ¡Félix! Tu tío Pepe me va a escuchar Eso espero Por acá, por acá, por acá Creo que hay un patio Y un montón de puertas chiquitas, sí Con todos los partitos Y el baño es uno de estos Ese es el baño Ese es, sí Ya ¿No vas a entrar? Es que solita me da miedo ¿Cómo te va a dar miedo? Entras, prendes la luz Y yo me quedo paradito acá afuera hasta que... Ay, ¿cuánto tiempo más voy a estar así? Ay, May, ¿por qué no me llamas? No te llama porque no te quiere